La realidad es que se está expropiando hectáreas que no sabemos dónde, porque es en un universo de una mayor cantidad de hectáreas, y no sabemos para quién, una sociedad que no existe. Estaba un poco de más la reunión de comisiones y ya entrábamos con eso, y no había ninguna probabilidad de que cuando consideramos que podíamos aportar algo, se pueda cambiar esto, no tenía sentido la reunión de comisión, porque nos dijo de frente en la comisión, nosotros vamos a aprobar, no importa si está bien, no importa si le gusta, no importa si tiene argumento o no, la vamos a aprobar. No solo es ilegal por la forma que tiene hecho este proyecto, sino que además, de nuevo, mancha con sombra esto que ha sido un litigio tan largo que se supone, según el propio gobierno, que tenía un final feliz hoy con la venta a esta empresa tucumana, pero que finalmente termina ensombreciéndose todo con este tipo de cosas. Creo que tenemos el derecho a los jujeños de con claridad saber qué se hace con los fondos que tiene la provincia de Jujuy. ¿Con respecto a las apropiaciones en Piscuno? También de la misma manera, porque por lo menos faltaron a la verdad, ahí habla en el texto de la apropiación, de que habían arreglado con los propietarios, que había un arreglo previo y que nada tenían que ver las comunidades. Hoy recibimos, junto con otros bloques opositores, a las comunidades de ese lugar, a los propietarios de esas tierras, ni habían arreglado con los propietarios, ni no tenían nada que ver las comunidades. Así que, la verdad que en ambos casos, leyes mentirosas. No sé por qué faltara la verdad cuando realmente se habla tanto de transparencia. La verdad que lo único que queremos los jujeños es saber qué es lo que está pasando, por qué y para qué. Hubo un arreglo con diferentes bloques y logramos que se vuelva a comisión, lo cual no quiere decir que no lo vayan a aprobar, porque finalmente aplican la mayoría. No ha cambiado la modalidad, no han sentido el toque de puerta de la comunidad en las últimas elecciones y bueno, siguen con la misma forma de proceder, lo que han venido haciendo en estos casi cuatro años.